Música Me alegra que ahora en las pasarelas extranjeras y nacionales el chullo es una prenda indiscutiblemente bella, práctica y de mucho, de como le llaman fashion Música Estoy convencido de que es una prenda preincaica, con toda seguridad y con toda seguridad también el área donde se comenzó a usar esta prenda es el altiplano puneño y las zonas altas del Cusco que para mayor presión eran también zona aymara pero donde ha tenido un desarrollo extraordinario en diversidad en su confección primorosa, artística de una diversidad extraordinaria de colores, tramas, dibujos y cosas por el estilo es en Cusco, en Quispicanchi en las alturas de Ocongate, Ausangate toda esa zona de la Uramarca y con toda seguridad también tanto en zona aymara como en zona quecho de Puno Este es un chullo cusqueño típico que no tiene nada de especial porque los especiales están llenos de mostacillas tienen a veces depende del sitio también de donde es Cusco tiene una gran variedad de chullos y el Perú cientos diríamos si no es miles los adornan con mostacillas o botones también del Cusco este es un chullito de niño muy pequeño también circular como ven técnica prehispánica este es un chullo de taquile que lo usan los jóvenes se dice que los solteros pero yo he visto a casados también con estos porque hay de dos clases o todo granate lleno de símbolos o mitad blanco y mitad granate oscuro este chullo que voy a enseñar es una delicaté como se dice esto es de Churajay de Chacas de la zona alto andina de Ayacucho el tejido es delicadísimo delicadísimo observen ustedes es otra simbología prehispánica que se mantiene todavía tanto en el decorado como en la técnica y lo curioso es que yo vi usarlo también así por ejemplo cuando hace calor se levanta en esta parte de acá y esto le estapa la nuca ¿no? es un lindísimo chullo que no no se ve así nomás adornado con cintas de lana que están usado en todos los Andes en toda la sierra las cintas de lana se adornan miles de cosas los chullos de los jeros por ejemplo no solamente por el color sino por los dibujos que tienen son como las las tablas de sargua los bastones de sargua que dicen cosas sobre sobre su familia son mensajes escritos sobre la tradición de la familia las funciones que desempeñaron los antepasados los cargos que pasaron en la comunidad etcétera una serie de cosas que pueden distinguirse nosotros de la delegación del Cusco hemos traído variedad de chullos de las diferentes regiones de la ciudad del Cusco por ejemplo este chullo que me estoy poniendo es el famoso chullo de los jeros jeros pertenece a la provincia de Paucartambo también tenemos chullos de la localidad de Pizaj podemos ver aquí variedad de chullos por ejemplo este chullo es de la zona de la provincia de Calca del distrito de Pizaj de donde yo procedo y este chullo por ejemplo son de las autoridades indígenas y también tenemos por ejemplo este chullo de la zona de 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 Tinta que está en las provincias altas de la provincia de Canchis y aquí tenemos chullos de la provincia de Jaxca de Quispicanchis tenemos aquí variedad de chullos por ejemplo acá tenemos otros chullos de las provincias altas de Canas Canas y Anaoca tenemos aquí variedad de chullos que es de la misma ciudad de Sicuani y también tenemos chullos estos chullos son de tintes naturales este chullo no lo usa cualquiera este chullo usa los grandes curacas los grandes curanderos que tenemos allá en la localidad de Quiro esto no es para baile ni para así para disfraces de baile sino estos son vestimentas típicas por ejemplo hay se puede diferenciar estos chullos por ejemplo los jóvenes que son solteros llevan otro tipo de de chullos y cuando ya son ya convivientes otro otro tipo de chullos y cuando ya son casados llevan otro tipo de chullos les voy a enseñar el chullo que he hecho yo este es un chullito de alpaca simplemente liviano que no abriga muchísimo pero si protege y muy coqueto ¿no? las ticas o flores que le he puesto acá y la forma del reto yo admiro mucho este pequeño y hermoso libro que es el arte textil de la señora Delia Vidal de Milla que en paz descanse que fue mi amiga una señora que murió más o menos a los ochenta y tantos años batalló muchísimo por la moda nadie se enteró y yo quiero reivindicar a esas luchadoras como la señora también Maricucha Valdeavellano ¿no? y la señora aquí ella no solamente muestra los trajes modernos que hizo ¿no? sino también hace un estudio del tejido de la iconografía de la forma como se tejían los chullos las tiendas de artesanías que existen ahora en Europa en Norteamérica etcétera facilitan el intercambio la posibilidad de ver a través de la internet los modelos los artesanos que hacen chullos por ejemplo en Pisa o en Juliaca en Ayavir en Siquani ya tienen páginas web tú puedes escoger los modelos de chullos y puedes comprar bueno ¿cuántos chullos quieres? desde Australia que se yo desde cualquier parte del mundo entonces yo creo que eso va a facilitar mucho más la comercialización la difusión de esta prenda los lugares donde se confeccionan los chullos los diseños más preciosos están en las en las punas de Ocongate en las punas de Huancabelica en las punas de Cusco de Ayacucho etcétera y esto en las punas de Ayacucho de los los famosos chutos de Ushurujay de las alturas de Huanta de Huamanga demuestra que esos pueblos marginados generalmente menospreciados a quienes se les achaca la pobreza la miseria del Perú son los depositarios de un arte y de una técnica milenaria que puede asombrar al mundo y que puede resolver parte de la miseria de la pobreza la marginalidad y de la exclusión de la población altoandina de nuestro país que puede ser un arte de la pobreza y de la pobreza de la pobreza y de la pobreza Gracias.